Bueno, ya arranco la grabación. Continuando con los sábados de formación continua, el día de hoy tenemos un tema muy interesante acá a cargo del doctor Joaquín Martínez, POCUS y consolidaciones pulmonares. Es médico ecografista, él es de Venezuela. Así que, bueno, Joaquín, todo tú y yo, puedes arrancar con lo que usted. Perfecto. Muy agradecido, doctora Daniela. Muy agradecido, doctor Javier. Muy buenos días a todos los que están por acá. Y, bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre lo que es el POCUS en consolidaciones pulmonares. La consolidación pulmonar principalmente se define como una pérdida de contenido aéreo intralveolar que va a estar condicionada por un incremento de fluido intralveolar, independientemente del proceso etiológico que la genere. Y es precisamente eso, pues, lo que nos va a permitir la definición imagenológica o sonográfica de la misma en momentos de la exploración. Acá tenemos, bueno, ilustrando en el mismo orden de ideas. Este es una lámina de un trabajo de la doctora Luna Gargani, muy conocida por su amplia experiencia en lo que es el ultrasonido pulmonar y por su labor de investigación en el mismo tema. Acá vamos a ver, bueno, los distintos patrones que ya todos conocemos, el patrón A de un pulmón aireado, el patrón B, y bueno, nosotros específicamente nos vamos a ir a lo que son los patrones C y D, específicamente los patrones de consolidación cuando hay una completa desaireación del segmento afectado. Nosotros podemos ver que, lógicamente, en la medida que se va disminuyendo el contenido aéreo, obviamente va a haber una mayor homogenización y delimitación del mismo por el contenido de mayor densidad que hay asociado a la lesión, asociado, por supuesto, a la pérdida de la aireación lesional. ¿Cuáles van a ser los puntos de discusión que vamos a tratar acá? Vamos a tratar de hacer un enfoque bastante dinámico, sencillo. Acá todo el auditorio, pues, tiene experiencia en su mayoría en lo que es el ultrasonido pulmonar, manejo básico y avanzado. Entonces, bueno, lo que vamos a comentar a continuación o los puntos que vamos a tocar la mañana de hoy va a ser neumonía, atelectasia, embolismo pulmonar, infarto pulmonar y las neoplasias. Nuevamente, una ilustración. Este fue un trabajo de la revista Radiology del Colegio Americano de Radiología. Una revisión sobre principios o parámetros fundamentales del ultrasonido pulmonar. Nos vamos a lo mismo. Tenemos nuestro patrón de líneas A, un patrón aireado, normal, un pulmón aireado. Nuestro patrón de líneas B, ya cuando hay una afectación intersticial de diversas índoles, no nos vamos a parar en la teología de las mismas. Y bueno, ya cuando tenemos un patrón de consolidación que es de lo que específicamente vamos a hablar el día de hoy. Iniciamos entonces con neumonía. En este caso, la afección tisular va a ser dada por una respuesta inflamatoria alveolar ante la colonización bacteriana, por la presencia de elementos proinflamatorios que se van a dar cuando la respuesta fagocitaria local es limitada, vamos a ver el daño tisular. Este daño tisular por ultrasonido se va a expresar como una hepatización en etapas tempranas. Vamos a ver una ecogenicidad bastante definida, hipoecogénico o isoecogénico en el segmento afectado. Vamos a observar también un broncograma aéreo marcado en un 90% más de los casos. Vamos a observar unos márgenes irregulares, unos márgenes aberrantes. Va a haber una alteración de la línea pleural y muchas veces un derrame pleural asociado, un 36, un 40%. También en este caso el ultrasonido nos da muchísima información acerca de la naturaleza del derrame. Muchas veces en este tipo de procesos infecciosos vamos a ver derrames de naturaleza exudativa, ecos internos de bajo nivel, septo, obstabicación. Y por supuesto, prosiguiendo, vamos a ver heterogeneidad y cambios de ecogenicidad con la evolución. Esto es importante porque muchas veces de acuerdo a como avance o como sea la evolución o la resolución del caso, podemos ver una disminución del componente involucrado, del componente afectado o por el contrario, complicación del componente afectado de pasar de un patrón consolidativo neumónico a un absceso pulmonar propiamente dicho. Y en este tipo de casos el ultrasonido nos da una gran ayuda y su sensibilidad y especificidad en base a lo que es la radiología, la RADIOX, que ha sido el medio tradicional para el estudio de patología respiratoria durante muchísimo tiempo, va a ser superior. Entonces, en este tipo de casos, cuando vemos la formación de abscesos pulmonares, ya aquí vamos a notar inicialmente, cuando no hay una licuefacción del absceso, vamos a notar áreas heterogéneas, focales, que en la medida que va avanzando el proceso van a ir disminuyendo su ecogenicidad hasta volverse anecogénicas complejas. Y por supuesto, también vamos a tener un broncograma fluido, que son estructuras anecogénicas tubulares por el exudado inflamatorio a nivel de plano circunvecino y esto es bastante frecuente en las neumonías post-ostructivas. Otros puntos a tomar en cuenta sobre ultrasonido y neumonía, el ultrasonido muchas veces nos va a dar una subestimación de la extensión, dado en gran parte, primero, por los artefactos perilesionales, segundo, por la resolución espacial del ultrasonido. Lógicamente, en este caso, un estudio por tomografía tiene una mayor resolución espacial tanto en sus cortes agitales, axiales y coronales. Y, lógicamente, bueno, vamos a tener una mejor visualización de procesos lobares o segmentarios que en los focales. Y esto es debido a la proporción. En español, en la medida que sea más grande la afección, va a ser menor la limitación para la visualización. Más sin embargo, con un examen ultrasonográfico medianamente concienzudo, nosotros también vamos a observar neumonías focales sin ningún tipo de problema. Y acá, bueno, tenemos dos ejemplos. En el extremo izquierdo de su pantalla, en la imagen, tenemos una neumonía lobar, compromete todo ese lóbulo pulmonar y podemos ver perfectamente el signo de hepatización. Acá tenemos el hígado, acá tenemos nuestra línea diafragmática. Podemos ver un broncograma aéreo central. Que ya como hablamos previamente, es bastante característico de las consolidaciones asociadas a neumonía. Y en el recuadro derecho de sus pantallas tenemos una neumonía focal, específicamente asociada a influenza H1N1. Podemos ver en ella que tenemos márgenes irregulares. Hay un broncograma aéreo intralesional. Hay cambios importantes a nivel de lo que es la línea pleural circunvecina, engrosamiento de la misma, disrupción de la misma. Condiciones normales, una pleura debería tener un espesor menor o igual a un milímetro. Y por supuesto, alrededor de la lesión, vemos la aparición de nuestras líneas R que toman toda la profundidad del segmento valorado. Prosiguiendo, otros casos de neumonía, las imágenes asignadas como A y B a la izquierda de sus pantallas, en este caso tenemos un absceso pulmonar, podemos ver la consolidación lobar homogénea en el fotograma, con un área anecogénica o de predominio anecogénico, esférica, intralesional, central, que va a corresponder precisamente al absceso. Y en la imagen que está al extremo derecho de sus pantallas, tenemos una consolidación significativa con un broncograma aéreo central que sigue el patrón de distribución broncoalveolar terminal. Esto a manera recopilatoria y de comentario, diversos patrones que podemos observar en neumonías bacterianas de acuerdo al agente osteológico como streptococco, estafilococco, clepsiela, pseudomonas, importante los compromisos geográficos pulmonares, cómo a manera orientativa podemos tomar en cuenta consolidaciones únicas o múltiples y el derrame pleural asociado en función del agente osteológico también. Acá no nos vamos a detener mucho, esto a manera de comentarlo porque en su mayoría los miembros de este grupo son eminentemente clínicos. Y acá tenemos algo bastante conocido, que se ha divulgado bastante, que la pandemia de COVID-19 ayudó muchísimo a impulsar la técnica y es la sensibilidad y especificidad que tiene el ultrasonido pulmonar en relación a otros medios imaginológicos de diagnóstico como es la radiografía de tórax y como es la tomografía de tórax. Fíjense que la mayor parte de los trabajos cuando comparamos ultrasonido con rayos X de tórax, nosotros tenemos índices de sensibilidad y especificidad superiores al 90% en su mayoría de los trabajos consultados y estos valores no los alcanza la radiología de tórax. Y cuando nos vamos a comparación entre radiología o rayos X de tórax y tomografía, pues la rayos X, hablándolo coloquialmente, se queda bastante corta en relación a la comparativa entre ultrasonido y tomografía de tórax para ver neumonía. Y esto no solamente es aplicable a la neumonía, es aplicable al resto de las consolidaciones pulmonares también. Prosiguiendo con segundo punto, vamos a hablar ahora de las atelictasias, que son consolidaciones condicionadas por ausencia parcial o total de la ventilación o de la aireación pulmonar en el segmento afectado. Ellas son bien delimitadas, tienen un ángulo agudo, ya vimos rescatando lo que hablamos de neumonía, que en este caso, en el caso de las neumonías, son bordes irregulares, acá con las atelictasias no, son bordes bien delimitados y ángulos y márgenes agudos y pueden ser hipo o isoecogénicas. Eso va a depender del ángulo de insonación y el tipo de derrame que podamos conseguir a nivel perilesional en relación al segmento afectado. Tenemos dos tipos de atelictasias, las atelictasias compresivas y las obstructivas. La mayor parte de las veces con las que nos vamos a conseguir principalmente son con las compresivas. Las compresivas en este caso se dan por derrames pleurales severos, hay una presión externa que es dada por la colección pleural que es mayor a la presión intrapulmonar y es lo que va a dar el colapso y la pérdida de aireación del segmento. Y las obstructivas que se dan principalmente por una obstrucción bronquial directa del lumen bronquial y se afecta el tejido pulmonar subyacente. Acá tenemos algunas diferenciaciones entre atelictasias compresivas y obstructivas. Como habíamos hablado de las compresivas, va a haber una efusión o un derrame pleural moderado severo, son triangulares, márgenes indistintos cuando hay agregación pulmonar, más sin embargo, cuando vemos derrames masivos, se delimita muy bien todos sus bordes y hay una reinflación o una reentrada parcial durante la inhalación. O sea, pueden presentarse broncogramas aéreos, sin embargo, haciendo énfasis en este punto, la mayor parte de las veces son broncogramas aéreos estáticos. No vamos a ver movilidad de los mismos durante el ciclo respiratorio a diferencia de los broncogramas aéreos dinámicos de los que hablamos en la neumonía. Y cuando nos vamos al apartado de atelictasias obstructivas, pueden haber derrames pleurales pequeños o ausencia de los mismos. Va a ser una consolidación homogénea y hipoecogénica. Podemos ver bandas ecogénicas visibles como el broncograma fluido del que hablamos anteriormente con las neumonías y muchas veces por la naturaleza del proceso puede haber liquefacción y formación de los procesos. En relación a las características vasculares o Doppler en ambos, vamos a ver incremento de la vascularización si la comparamos con el IVA. Prosiguiendo entonces, acá tenemos ejemplos de imágenes en lo que es el componente superior de las pantallas, imágenes de atelictasias compresivas, acá podemos ver márgenes angulados, una buena definición de sus bordes, acá en la imagen superior central podemos ver la vascularización central de la misma cuando nos vamos a la técnica del Doppler Color y cuando tenemos atelictasias obstructivas, siempre van a ser un poquito más complejas de ver, se ven en menor proporción, sin embargo, en la imagen central se puede distinguir perfectamente la misma en relación al resto de la consolidación pulmonar. Proseguimos entonces, este es un trabajo bastante reciente, en mayo del 2022, del Critical Care Medicine, diario de medicina crítica, este fue un trabajo hecho en Holanda, una propuesta de escorro pulmonar tomando en cuenta principalmente broncograma y flujo. Con respecto al broncograma, bueno, podemos ver que en este apartado los broncogramas aéreos dinámicos en su población de muestras son predominantemente en neumonías, 23 a 1. Ahora, hay algunas discrepancias a nivel personal entre lo que es la toma en cuenta o la puntualización de la vascularización para diferenciación entre neumonía y atelectasia. Ellos en su trabajo proponen de que consiguen flujo ausente en la mayor parte de los casos, más sin embargo, esto es algo bastante variado. A manera de diferenciación, lo más sólido y respaldado por bibliografía, investigación, estudios, broncogramas, broncogramas aéreos, y estas son estadísticas del mismo trabajo. Podemos ver que el broncograma tiene una especificidad del 99%, cuando nos vamos a parámetros dobles de un 68%. Prosiguiendo, esto es una charla bastante resumida, viéndonos a lo que a nivel personal consideramos lo más conveniente y lo más puntual para manejo y abordaje de lo que son las consolidaciones o diferencias pulmonares. Ahora nos vamos a lo que es la parte de embolismo pulmonar o infarto pulmonar. Ellos van a ser dados por una oclusión de una arteria pulmonar secundaria, va a haber un colapso del surfactante en el segmento alveolar afectado, va a haber un aumento de lo que es el fluido intersticial condicionado por el daño previamente descrito y la sumatoria de todo esto me va a dar una congestión del espacio alveolar. en este caso, bueno, geográficamente o topográficamente a nivel pulmonar van a ser principalmente basales de predominio derecho, basales, posterobasales. El rango de medidas principalmente de 0.5 a 0.100 centímetros de diámetro, mayormente menores a 1.5 centímetros para tomar en cuenta un rango más estricto. son triangulares de base pleural y la vascularización principalmente es ausente o baja. Esto también va a tener mucho que ver con los fenómenos de repercusión. Consideraciones especiales. Si bien el ultrasonido es limitado en patología pulmonar central, que es donde muchas veces vamos a tener diagnóstico de certeza con otros medios de imágenes para hablar del tromboembolismo pulmonar, las consolidaciones periféricas se presentan un 70-80%. Esto es bastante resaltante ya que bibliografías previas nos hablan de una limitante para valoración de embolismo pulmonar por ultrasonido, nos hablan de efectividad en un rango de un 30-50% de los casos. Sin embargo, bueno, son cosas que están cambiando. Puede haber un derrame pleural frecuentemente asociado y siempre importante en estos tipos de casos y por supuesto orientándonos con el contexto clínico, una vez que nosotros tenemos un diagnóstico de sospecha de un embolismo pulmonar, de un infarto pulmonar, tratar de establecer o buscar la fuente embolígena. 70% de ellos son dados por trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Entonces, en ese sentido, importante el elemento de valoración venosa profunda periférica, ilíacas, femorales comunes, femorales, que eran las previamente conocidas como femorales superficiales y las uniones femorales, así como a su vez el empleo de ecocardiografía, valorarse un trombo en tránsito intracameral y ver obviamente las características de los mismos y signos ecocardiográficos que puedan aportarnos a la orientación de un embolismo pulmonar o infarto pulmonar, signos de McConnell, por ejemplo, entre otros. Con respecto a la fisiopatología del embolismo pulmonar, bueno, acá podemos ver en esta ilustración se da el infarto de la arteria pulmonar secundaria, me va a condicionar una oclusión alveolar, un colapso del surfactante, se va a dar por supuesto un edema interticial que principalmente es lo que me va a generar una concentración de fluido en el área afectada que es lo que me va a permitir que sea detectable por ultrasonido dicho embolismo. Procediendo entonces, este es una representación multiparamétrica en ultrasonido pulmonar, acá pues nosotros podemos ver en la imagen a la izquierda de su pantalla un corte axial tomográfico donde podemos observar específicamente la oclusión arterial y una consolidación distal a la misma que se representa en la imagen asignada como B por ultrasonido y en este mismo caso podemos ver en la imagen asignada como C nuevamente una consolidación subpleural triangular de base superficial que no fue detectada por la tomografía en este caso en específico. Eso nos resalta también la importancia pues de ultrasonido es mucho lo que te puede aportar y en embolismo pulmonar es todavía relativamente subestimado. Importante también recordar hablábamos inicialmente de los fenómenos de liquefacción asociados a abscesos que son las consolidaciones por neumonía en el embolismo pulmonar puede ocurrir en algunos casos asociado a necrosis si la ausencia de perfusión se prolonga en el tiempo y por último vamos a hablar a continuación de las neoplasias el ecopatrón en las neoplasias es de alta variabilidad o sea podemos tener neoplasias hipoecogénicas hiperecogénicas heterogéneas va a haber un compromiso de la pleura parietal y visceral son bien demarcadas del parenquima pulmonar a diferencia de las neumonías que como describimos previamente en una mayor irregularidad muchas veces va a haber infiltración en estructuras adyacentes esto es bastante importante cuando ellas empiezan a adherirse a pared torácica acá es importante ver el comportamiento de la consolidación al ciclo respiratorio si moviliza o no al mismo en caso de que no haya una movilización ya me puede estar dando la sugestión diagnóstica que hay una infiltración a pared torácica su vascularización es periférica es aberrante asociado a la misma neoangiogénesis y tiene un alto flujo telediastórico esto obviamente condicionado como ya hablamos previamente por la neoangiogénesis no va a haber la conformación habitual de paredes de vasos que hay cuando hay una vascularización jerarquizada y normal por decirlo de alguna manera muchas veces en este tipo de casos pueden presentarse schunts arteriovenosos y eso es lo que me va a dar o a generar las alteraciones cuando hacemos valoración espectral o valoración de ondas de velocidad de flujo por ultrasonido como habíamos hablado en relación a morfología márgenes agudos la mayor parte de las veces pueden ser ovales o esféricos en la medida que el proceso avanza o se va desarrollando podemos tener ramificaciones o un patrón infiltrativo especulado de los mismos ecogenicidad variable en relación a lo que es la vascularización como hablábamos predominio periférico asociado a la misma neovascularización pueden haber broncogramas en el mismo principalmente estáticos ok por colapso alveolar en un alveolo que todavía no ha sido completamente deformado o tomado por la lesión neoplásica en sí sin embargo la mayoría de las veces no vamos a observar broncogramas otra descripción de otra publicación de lo que rescatamos puede haber necrosis central periférica esto se asocia a la vascularización aberrante también y de lo que habíamos también comentado previamente al Doppler-Color va a haber una disminución de vascularización si hacemos una comparación con el hígado y van a haber flujos diastólicos elevados acá tenemos en representaciones imaginológicas si nos vamos a la derecha al extremo superior derecho podemos ver un corte axial tomográfico donde hay una lesión bien delimitada a nivel torácico posterior izquierdo y si nos vamos al ultrasonido en los cortes podemos ver una lesión oval discretamente heterogénea de predominio hipoecogénico con cambios inflamatorios perilesionales de lo que es el parenquema pulmonario una vascularización escasa de hipovascularización y de predominio periférico otro caso empezamos por el corte tomográfico podemos ver una lesión a nivel de hemitorax anterior derecho vemos como esta lesión infiltra y protuye hacia espacios precostales planos blandos del hemitorax y podemos ver la demostración por ultrasonido del mismo en la imagen inferior central nuevamente en un caso en el cual tenemos radiología tomografía y ultrasonido vemos una radiopacidad apical izquierda a nivel de los rayos X por ultrasonido puede delimitarse perfectamente la lesión obviamente en la medida de que una lesión neoplásica va a avanzar en relación a sus dimensiones bueno me va a cambiar lo que es el patrón de forma del que habíamos hablado previamente acá tenemos una lesión bueno que principalmente pasa a ser de base inferior un aspecto incluso triangular ya que está tomando todo el ápex pulmonar y psilateral podemos ver vascularización periférica y cuando nos vamos a la tomografía bueno perfectamente podemos ver que no solamente hay compromiso del ápex y protrusión e infiltración de la lesión hacia planos blandos supracostales sino también compromiso de la misma a nivel de lo que es el resto de la de la pared lateral tanto pulmonar como torácica una cosita bien puntual la hemos hablado en esta breve discusión de estos puntos en consolidación pulmonar el aporte que nos puede dar el Doppler en las consolidaciones pulmonares el Doppler es difícil es no digamos difícil es engorroso de hacerlo lógicamente cuando nosotros tenemos una estructura en movimiento que en este caso me lo va a dar el ciclo respiratorio pero en la medida de que nosotros podamos hacer maniobras de apnea con nuestro paciente si no hay un compromiso ventilatorio severo nos ayuda muchísimo acá vamos a ver que nosotros principalmente vamos a tener patrones monofásicos pulsátiles en algunos casos bifásicos pulsátiles eso de acuerdo al segmento vascular pulmonar que estamos viendo principalmente las arterias pulmonares presentan patrones bifásicos o trifásicos más sin embargo lo más accesible por ultrasonido principalmente van a ser los vasos bronquiales y en este caso los vasos bronquiales van a ser de con ondas de velocidad de flujo monofásicas pulsátiles y aquí vamos a lo que hablábamos sobre lo que es el uso del Doppler color para ayudarnos a diferenciar lesiones neoplásicas de otras lesiones que me dan patrón de consolidación pleural muchas veces nosotros en las lesiones neoplásicas vamos a observar flujos monofásicos casi continuos con componentes holodiastólicos elevados o sea vamos a tener índices de resistencia y pulsatilidad bastante bajos si los comparamos con lo que es el estudio de la insunación por Doppler espectral y ondas de velocidad de flujo de lo que son vasos bronquiales o intercostales inclusive propiamente dicho a manera de conclusión y como puntos de interés siempre orientarnos en el contexto clínico un diagnóstico en todo va a ser la suma de las partes entonces orientarnos con la clínica con los paraclínicos lógicamente esto complementándolo con el estudio cosonográfico y con las imágenes que vamos obteniendo y la sugestión diagnóstica que vamos obteniendo de las mismas la forma como hemos hablado y rescatando lo dicho previamente forma bizarra o de bordes irregulares en neumonía márgenes agudos bien delimitados en la telectasia formas triangulares de base anterior en los embolismos pulmonares infartos pulmonares y ovales y esféricas en las neoflasas por supuesto ciertas condiciones aplican como hablamos previamente en el caso de las neoplasias si es un si es un proceso de una extensión significativa o importante muchas veces yo voy a perder ese ese patrón ovalo esférico el broncograma aéreo como hablamos un broncograma aerodinámico es estadísticamente casi patognomónico para la identificación de esa consolidación pulmonar como una neumonía la vascularización como comentamos ya vimos que en los vasos bronquiales e intercostales que son los más accesibles vamos a tener ondas monofásicas pulsátiles índices de resistencia y pulsatilidad de medios elevados cosa que va a estar completamente distorsionada cuando vemos vascularización asociada a lesiones neoplásicas que vamos a tener un flujo monofásico casi continuo índices de resistencia y pulsatilidad bajos casi recordándonos a lo que es el patrón de flujo de una vena porta por establecer un patrón de comparación y siempre en la medida de lo posible en la medida que lo permita donde desempeñemos nuestra práctica clínica nuestra práctica laboral el apoyo en diversas modalidades de imagen el ultrasonido o el ultrasonido en consolidaciones pulmonares tipo neumonía telectasia de verdad nos ayuda muchísimo hay muchísimos centros ya visto entrados de investigación y como hablamos el COVID nos lo demostró en los cuales muchas veces si no hay un compromiso ventilatorio multiorgánico significativo nos quedamos con el ultrasonido tanto para diagnóstico como para control de la evolución del caso más sin embargo ya cuando nos enfrentamos a infartos pulmonares embolismos pulmonares neoplasias siempre en este sentido es bueno apoyarnos con otras modalidades de imágenes con la finalidad de ver compromiso y ayudar para la orientación y resolución de casos y hablando específicamente de las neoplasias por supuesto para estadificación no teniendo más nada por el momento en relación a la exposición bueno agradeciendo que estén con nosotros un sábado por acá esperando que haya sido de su agrado esta breve charla abajo están mis redes sociales siempre estamos posteando trabajos casos que tenemos en nuestra práctica clínica y bueno nuevamente agradecidos con todos ustedes muy bien Joaquín gracias a vos por tomarte el tiempo para poder explicarnos un poquito y actualizarnos acerca de todo lo que son las consolidaciones pulmonares no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta en el chat pueden habilitar el micrófono si gustan ahí apareció Javi ¿cómo estás? otra vez bueno creo que no hay preguntas no nada bueno otra vez agradecerte la verdad me gustó mucho la clase excelente me gustó la parte del Doppler me saqué una foto del cuadrito principalmente creo que es algo bastante complicado para todos el empezar a incorporar lo que es el Doppler más cuando tenemos espacios intercostales están pequeños y no siempre tenemos el material acorde para el paciente y tenemos una sonda un transductor enorme y un tórax chiquito pero bueno se puede incorporar y me encantó la verdad muchas gracias y fíjese la validez de la técnica con el Doppler que quien investiga esto es un doctor alemán el doctor Georg es un trabajo de ultrasonido de medicina en el 2004 y básicamente es el mismo trabajo que toman como premisa todas las nuevas las nuevas publicaciones cuando hablan del uso del Doppler en ultrasonido pulmonar y bueno se ayuda mucho cuando tenemos esos casitos complicados esos cangrejos como le llamamos acá en Venezuela que uno trata de dilucidar o de dar un diagnóstico diferencial de la consolidación es engorroso es fuerte pero de poder hacerlo ayuda un mundo de verdad que sí y sí la verdad que sí lo voy a empezar a incorporar a partir de ahora así que bueno alguna duda algo no creo que no bueno te agradezco y creo que vamos por finalizado todo sí gracias a todos por conectarse Javi algo que quieras aportar no Javi va y viene bueno gracias por conectarse muchísimas gracias feliz fin de semana que estén muy bien agradecido bueno chau